Hoy en tu cumpleaños te deseamos muchas felicidades mi niña Como si fuera ayer, hoy recuerdo aquel día El sol me iluminó dos veces, qué alegría Brillo por su esplendor y porque tú nacías De mi jardín, el rosal más hermoso florecía Veniste a ser, parte fundamental de mi existencia Dentro de mí, yo siento cada día tu presencia Recuerdo bien, cuando iniciaron tus primeros pasos Como olvidar, las noches que te arrullaba en mis brazos Sigue siendo mi niña, la que ahora está fiesta engalana Mariposa que hoy abre sus alas Y la vida desde otro color Sigue siendo mi niña Mira como han pasado los años Celebremos juntos tus quince años Dios te colme de dicha y amor Mi niña, hoy llegas a esta etapa intermedia de tu vida Donde transformas tu manera de pensar tu figura y empiezas a volar por ti misma Aunque pase el tiempo y formes tu unido Tengas tus hijos Para mí, para mí siempre seguirás siendo Sigue siendo mi niña Sigue siendo mi niña La que ahora está fiesta engalana Mariposa que hoy abre sus alas Y la vida desde otro color Y la vida desde otro color Sigue siendo mi niña Mira como han pasado los años Celebremos juntos tus quince años Dios te colme de dicha y amor Muchas felicidades Mi niña